La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo. Y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del Calcio. Tony Cittadino les da la bienvenida a 90 Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Amigos, bienvenidos a 90 Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Les saluda Tony Cittadino en nuestro programa número 31 de 90 Minuto. Y listos para repasar lo que ha sido la jornada número 30 del fútbol italiano, una fecha que dejó resultados interesantes, que mantiene la lucha por el liderato del fútbol italiano y en la que el Milan volvió a ganar su tercer encuentro consecutivo para seguir líder con 66 puntos, seguido un Napoli que también logró la victoria en esta fecha, la escolta con 3 puntos menos y el Inter se sigue complicando con su tercer empate en los últimos 4 juegos para quedar en el tercer lugar a 6 puntos del Milan con un duelo menos, mientras que la Juventus con su partido 15 invicto consecutivo se mantiene también en la pelea, asegurando de momento el cuarto lugar que le daría acceso a la Champions y acercándose ya al Inter. Ya hablaremos de esto, pero será la próxima jornada una fecha interesante porque se estará disputando el derbi de Italia-Inter ante Juventus, un duelo que luce interesante y definitivo para lo que pueda suceder en esta lucha por el Scudetto. En esta jornada número 30 se notaron 22 goles, dos más que en la fecha pasada y como decimos una fecha que fue interesante por todos los resultados que dejó y comenzó el día viernes con la victoria del Sassuolo ante la Especia de 4 goles por 1, un duelo en el que el Sassuolo fue local, tuvo un 57% de posesión de balón y contó con la actuación magistral de Domenico Berardi que anotó un par de goles, uno de ellos de penal al minuto 16, otro al 48, ahí anotó al 78 y a Lucas Camaca al 81 para anotar los 4 goles del Sassuolo, mientras que Verde descontó por el Beneche al 36. Este juego le permitió a Domenico Berardi llegar a los 100 goles en la Serie A y es algo, pudiéramos decir que importante porque es el único que dentro de los últimos años no lo ha realizado con Inter, Juventus o Milan. Recordemos que Berardi no ha disputado encuentros con estos tres equipos y se une a por ejemplo Denison Cavani que también llegó a 100 goles con 25 años y 341 días, Luigi Riva con 26 años y 197 días y Domenico Berardi que lo hace con 27 años y 229 días, llega sin duda alguna Berardi y Scamacca, muy buena forma para lo que será esta fecha del repechaje al Mundial que estará disputando Italia el jueves, ya estaremos también hablando de eso, pero bueno, importante victoria para el Sassuolo que busca tratar de acercarse a los puestos europeos y logró su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros. Por su parte, el día viernes también el Genoa derrotó al Torino por la mínima diferencia, un gol por cero en el estadio Luigi Ferraris. Mikel Deportanova anotó el único gol al minuto 14, un gol importantísimo porque le permitió al Genoa cortar con 187 días sin victorias, la última victoria la logró ante el Cagliari el 12 de septiembre del 2021 y un Genoa que bueno, sigue también luchando por salir de la zona de descenso, venía de seis empates consecutivos, al menos ha ido sumando, tiene 22 puntos en la casilla 18, está ya a tan solo tres puntos de la zona de salvación, aprovechando también que el Cagliari en los últimos tres duelos no ha podido sumar, así que importante victoria del Genoa, como lo fue también la que logró el Napoli el día sábado al imponerse en el estadio Diego Armando Maradona, dos goles por uno ante el Udinese, nuevamente el nigeriano Víctor Ximén fue el héroe del encuentro, anotaron un doblete en las fracciones 52 y 63, esto respondiendo al tanto del español de Lofeu que había adelantado el Udinese al minuto 22, así que por esa parte el atacante del Napoli sigue teniendo mucho protagonismo en la escuadra de Spalletti, sobre todo porque ha logrado marcar prácticamente las últimas cinco jornadas, ha venido bastante bien en realidad, quien sí no ha podido ir sumando con continuidad, sigue siendo el Inter que esta vez empató en el Giuseppe Meazza a un gol con la Fiorentina, Lucas Torreira marcó el minuto 50, mientras que Dumfries empató al 55 para al menos arañar un punto en casa en el caso del Inter y Lautaro Martínez le anularon un gol en la fracción 40, una clasificación como decimos que el Inter ya, este es su tercer empate consecutivo, ha sido inconsistente en las últimas fechas y lo que le ha permitido ceder en la lucha por el Scudetto, mientras que para la Fiorentina fue el segundo empate de los últimos tres duelos y se mantiene también en la lucha por meterse en los puestos europeos, si bien tiene un partido menos, está a cuatro puntos de la Roma y de la Atalanta que están en este momento en los puestos europeos. Y lo que fue el último duelo del día sábado, dejó la victoria del Milan por la mínima diferencia ante el Caldiari, un gol por cero, un golazo de Benacer en una jugada en la que empalmó el balón de Zurda al límite del área y prácticamente el portero no pudo hacer nada, un golazo del Milan que le permite como decimos, seguir en la lucha por llegar al Scudetto, un Scudetto que no gana desde la campaña 2010-2011 con su tercera victoria seguida y además le permitió al Milan llegar a 15 partidos anotando en condición de visitante. Esto es algo que había hecho, igual y un récord, había hecho la campaña 67-68, así que Stefano Pioli sigue callando bocas en Italia, ha tenido un buen rendimiento con el Milan este año, además ya las últimas dos campañas ha ido haciendo muchísimo con la plantilla que tiene el Milan y le ha permitido entonces estar en la lucha por el Scudetto, un equipo rossonero que como decimos está líder con 66 puntos y pareciera tener un calendario poco accesible para lo que será el resto de la temporada. Amigos, vamos ahora a hacer la primera pausa aquí en PNP Sports y al regreso regresamos con el resto de la jornada del fútbol italiano. Ya volvemos. Regresamos a novantésimo minuto por PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deporte, seguimos revisando esta jornada 30 del fútbol italiano y tenemos que hacerlo con lo sucedido en la jornada de este domingo en la que se disputaron cinco juegos y el primero fue la victoria lograda por la Sampdoria en condición de visitante ante el Venecia con un resultado de dos goles por cero gracias a un doblete de Francesco Caputo en los minutos 24 y 38 en un duelo también en el que Henry en el minuto 86 fue expulsado por el Venecia por doble amonestación y un resultado que le permite a la Sampdoria dejar atrás tres derrotas consecutivas, ya está en el puesto 15 con 29 puntos mientras que el Venecia sigue en caída libre, ya logró su cuarta derrota en fila, en verdad que el Venecia estaba fuera de la zona de descenso y ahora está en el descenso, es penúltimo en la tabla, tiene 22 puntos, un partido menos todavía, que de ganarlo puede acercarse ya a la zona de salvación, pero complica las aspiraciones de quedarse la seriedad, recuerden que el Venecia fue uno de los equipos que en esta campaña ascendió a la máxima categoría italiana, en este juego Tomás Rincón entró desde el banquillo en el minuto 71 y lo hizo por Ossensi, el mediocampista también italiano, así que victoria 2 por 0 para la Sampdoria en otro de los encuentros, el Empoli igualó en casa a un gol ante el Verona di Francesco, marcó el minuto 26 y Cancellieri empató por el Verona al 72, un encuentro en el que Giovanni Simeone metió un balón al palo y además falló un penal, eso fue en el minuto 65, un empate que frustra un poco las aspiraciones del Verona de acercarse a la zona europea, está en el puesto número 10, mientras que el Empoli apenas logra su segundo empate en los últimos tres duelos, pero ha venido una racha complicada, no ha podido sumar, tiene tres derrotas en los últimos cinco duelos con dos empates, sin embargo el Empoli busca mantenerse en la máxima categoría del fútbol italiano. Otro de los duelos disputados este domingo fue la victoria de la Juventus ante la Salernitana en el Allianz Stadium de dos goles por cero, Pablo Dybala marcó en el minuto 5 y Usain Blauvic al 29, victoria que le permite a la Juventus seguir en la lucha por afianzarse en la zona Champions, está en el cuarto lugar, está un punto del Inter que es tercero con su cuarta victoria consecutiva y un duelo en el que por ejemplo Giorgio Chiellini igualó a Gaetano Shirea, el mítico defensa italiano con 552 presencias en la Juventus, esto es en el tercer puesto de la clasificación de todos los tiempos en todas las competiciones, mientras que el serbio Blauvic con 48 goles en 105 presencias igualó a Adem Lijic y en este caso igualó a Adem Lijic como el segundo marcador serbio, el máximo marcador serbio en la historia de la Serie A y ahora está detrás de Jan Stankovic quien marcó 51 goles en 368 presencias, así que está a tres tantos Blauvic de igualdad a Adem Lijic como el serbio con más tantos en la Serie A, una Juventus que viene de perder estrepitosamente entre el Villarreal en la Champions, tres goles por cero, a pesar de haber jugado un buen encuentro sobre todo en la primera parte, pero ya en el último cuarto de hora la desconcentración fue notable ante un Villarreal bien parado que supe aprovechar los penales y una jugada de balón parado en un córner para sentenciar a la Juventus y eliminarla por tercer año consecutivo en los octavos de final y una Juventus por cierto que al cierre de esta edición todavía estaba reunida con Paulo Dybala en la continaza para tratar de llegar a un acuerdo con la renovación de la joya, el argentino recuerden que se le vence el contrato a finales de junio y las voces indican que pareciera que no pudiera quedarse en el equipo juventino porque la Juventus insiste en hacerle una oferta más baja de lo que le espera así que habrá que tomar decisiones al menos hoy o durante la semana para definir el futuro de Dybala Otro de los encuentros disputados este domingo fue el derbi de la capital italiana, la Roma goleó con contundencia a la Lazio 3 por 0 con un doblete de Tami Abraham anotando apenas a los 56 segundos de empezar el encuentro y este ha sido el duelo más rápido en la historia del derbi de la capital además es el segundo jugador inglés en la historia de la Serie A en realizar un gol en el derbi luego de que le hiciera Paul Gascoigne con la Lazio el 29 de noviembre de 1992 recordamos esa época brillante de la Serie A en los 90 en la que estaba Gascoigne en la Lazio por su parte Pellegrini anotó el otro tanto en el minuto 40 así que le bastó un tiempo a la Roma de Jose Mourinho para llevarse el derbi de la capital un derbi que antes de disputarse durante la semana, bueno, hubo declaraciones polémicas de parte de Mourinho porque decía que bueno, mientras ellos disputaban la Conference League en la que avanzaron de ronda él decía mientras nosotros estamos jugando aquí que es jueves, la Lazio está fumando cigarrillos con Sarri en el hotel y luego en la rueda de prensa, la anterior, la previa del partido decía, le preguntaban a Mourinho que pensaba de las declaraciones de Seman que decía que no estaba jugando nada bien y Mourinho, bueno, fiel a su estilo polémico comentaba que él no podía que un técnico con 25 títulos no podía responderle a un técnico que ha ganado apenas dos series B estoy refiriéndose a Seman y decía que bueno, que él no tenía por qué responderle porque daba a entender que no estaba al nivel de su categoría así que bueno, es parte de lo que ha sido siempre Mourinho con su estilo polémico y para terminar lo que fue la jornada del domingo la Atalanta venció por la mínima diferencia al Boloño un tanto de Cissé en la fracción 82 le dio su triunfo al conjunto de Gasperini que regresa a la victoria luego de tres encuentros venía de una derrota y un empate tiene 51 puntos lo mismo que la Roma pero un partido menos por disputar y se mantiene la lucha entonces por tratar de meterse de nuevo en la zona Champions y a propósito de eso vamos a repasar lo que dejó la tabla de posiciones en esta jornada 30 como decíamos, el Milan se mantiene líder con 66 puntos está en el primer lugar está escoltado por el Napoli que tiene 63 unidades el Inter es tercero con 60 un partido menos y la Juventus sigue allí a 59 puntos 7 menos que el Milan ya en lo que es la zona del Europa League la Atalanta con 51 unidades un partido menos y la Roma se mantienen puestos de Conference League también con 51 unidades la Atalanta además de tener un partido menos tiene mejor diferencia de goles tiene más 20 y la Roma más 15 ya fuera de las competiciones europeas la Lazio es séptima con 49 puntos la Fiorentina es octava con 47 unidades un partido menos el Sassuolo con su cuarta victoria en los últimos cinco duelos está en el puesto 9 con 43 puntos y el Verona está en la casilla número 10 con 42 unidades ya de mitad de tabla para abajo el Torino que logró su segunda derrota en los últimos cinco duelos tiene 35 puntos y el Boloña está en el puesto 12 con 33 unidades más abajo en la tabla el Émpoli también con 33 unidades el Uvinés en el puesto 14 con 30 puntos dos partidos menos y la Sampdoria de Tomás Rincón está en el puesto 15 con 29 puntos lo mismo que tiene la Espeche pero tiene mejor diferencia de goles en este caso negativo tiene menos 12 y la Espeche tiene menos 23 y el Cagliari de momento es el último equipo que está fuera de la zona de descenso con 25 puntos a pesar de haber perdido los últimos tres duelos está en el puesto 17 y ya en zona de descenso se encuentran Genoa, Benetia y Salernitana Genoa y Benetia con 22 puntos cada uno el Benetia como decíamos un partido menos y la Salernitana va rumbo al descenso con 16 puntos es último en la tabla y dos partidos menos recuerden que este fin de semana no va a haber acción porque se estará disputando el repechaje al Mundial ya hablaremos de eso en el próximo bloque y la próxima fecha que será la número 31 todo está agendado de momento para el domingo 3 de abril pero como siempre se disputarán juegos el viernes y el sábado pero lo que está planteado hasta el momento es el duelo entre Milan y Boloña Atalanta contra Napoli la Fiorentina recibe en el Artemio Franqui al Empoli la Juventus recibe en casa al Inter duelo importantísimo la lucha por el escueto y al menos por el tercer lugar la Lachos también estará jugando en casa en el Olímpico de Roma contra el Sassuolo el Torino visita la Salernitana la Roma visita la Sampdoria el Spezia recibe el Venecia el Udinese el Cagliari y el Verón estará jugando en casa contra el Genoa estos serán los encuentros de la próxima fecha y la tabla de posiciones que sigue sin grandes cambios Tachiri, Móvile y Dusan Blavich con 21 goles cada uno ya también Abraham subió al tercer puesto con 15 goles lo mismo que tiene Simeone y Berardi también con su doblete ya lleva 14 tantos y lo mismo que tiene Lautaro Martínez así que este es el repaso hasta el momento de la Serie A vamos a hacer la segunda pausa y regresamos con la información del repechaje recuerden ya que el jueves Italia estará jugando ante Macedonia vamos a una pausa y al regreso continuamos con más de 90 décimo minuto www.pnpradio899.fm.com es la página web donde las 24 horas del día tienes la información actualizada del deporte mundial y además vía el audio PNP Sports 899.fm la primera FM deportiva de Venezuela regresamos a 90 minuto por PNP Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes en esta última parte del programa vamos a hablar de lo que es el repechaje finalmente llegamos a la semana final del repechaje europeo en el que Italia debe recibir a Macedonia el próximo jueves en el estadio Renzo Barbera de Palermo en la isla de Sicilia el encuentro de la semifinal de esta llave ahora de cuatro equipos en caso de Italia ganar se estará enfrentando el martes 29 el ganador del duelo entre Polonia y Turquía ese duelo será en condición de visitante para la celebración elección italiana en este caso Roberto Mancini durante la semana dio la lista de 33 convocados para esta cita del repechaje en la que no llamó a Mario Balotelli y en la que se realizó el primer llamado ya oficial para disputar encuentros en este caso para Luis Felipe y para Joao Pedro ambos brasileños pero ya con la nacionalidad italiana mientras que ayer se conoció que en este caso Giovanni Di Lorenzo del Napoli salió lesionado y su puesto fue ocupado por el también lateral Matías de Chile en este caso los convocados son los porteros Alessio Caraño del Cagliari y a Luigi Donnarumma del Paris Saint Germain Pierluigi Gualini del Tottenham y Salvatore Sirigu del Genoa los defensores Francesco Acervi del Alaccio Alessandro Bastoni del Inter Cristiano Viraghi de la Fiorentina atención con esto Leonardo Bonucci y Giorgio Aquilini de la Juventus pero han estado con el tema de las lesiones es probable que Mancini no los utilice o al menos no utilice a Bonucci en el duelo ante Macedonia guardándolo para un posible duelo final entre Portugal o Turquía seguramente que Lini va a ser del once titular pero no sabemos si arriesgará con Bonucci Emerson Palmieri del Lyon Alessandro Florenzi del Milan Luis Felipe de la Lacha como decimos convocado por primera vez y también está Gianluca Mancini de la Roma los centrocampistas bueno liderados por Niccolò Varela del Inter Brian Cristante de la Roma Giorginio del Chelsea Manuel Locatelli de la Juventus está la convocatoria no se sabe si llegará para el juego ante Macedonia porque dio positivo el jueves por COVID habrá que ver ahora también como el tema de la cuarentena se ha reducido si no tiene síntomas pudiera ser de la partida el día jueves también está Lorenzo Pellegrini de la Roma Matteo Pessina del Atalanta Stefano Sensi de la Sampdoria Sandro Tonali del Milan y Marco Berratti del Paris Saint-Germain en este caso no está Federico Bernardeschi que venía también con lesiones en la Juve los atacantes están integrados por André Velotti del Torino Domenico Berardi que llega en muy buena forma debe ser titular seguro ante la ausencia sobre todo de Federico Chiesa Chiri Móvile que también llega ya como el máximo goleador histórico de la Lazio llega en un buen momento de forma esperemos que Móvile pueda terminar de rendir lo esperado con la selección sin embargo su ausencia por lesión se vio reflejada a pesar de que ha sido criticado con Italia pero se vio reflejada en los últimos encuentros del camino al Mundial porque no había un 9 claro en Italia también está Lorenzo Insigne del Napoli Joao Pedro como decíamos del Cagliari en su primera convocatoria Mateo Politano del Napoli ya como raspador y el Sassuolo ya el Lucas Camarca del Sassuolo que también llega en muy buena forma y pudiera haber minutos y cierran la lista Matías Sacañi de la Lazio y Nicolo Saniolo de la Roma aquí están entonces los 33 jugadores de Italia que este lunes y martes estarán entrenando perdón en Coberchano en Firenze en Florencia el miércoles estarán viajando a Palermo en horas de la tarde darán la rueda de prensa luego de conocer el estadio de reconocer el engramado del Rensorver y ya el jueves estarán disputando este encuentro ante Macedonia del Norte un equipo una selección de Macedonia que bueno llegó a ganarle Alemania en el camino al Mundial en el grupo Jota quedó con 18 puntos en el segundo lugar luego Alemania se pudo recomponer y lideró el primer lugar con 27 unidades y una Macedonia que ya sabe lo que es enfrentar a Italia se vieron las caras en la clasificación al Mundial para lo que fue el camino a Rusia 2018 y en los dos partidos complicó a la selección italiana por supuesto sin duda una selección muy diferente a la de hoy sobre todo por el técnico que estaba Ventura que no tenía ideas claras en ese momento y le terminó costando el pasaje a Italia al Mundial y en el encuentro disputado el 6 de octubre que fue en Torino empataron a un gol Chiellini marcó el minuto 40 y Trajoski igualó al 77 y ya el 9 de octubre tres días más tarde en condición de visitante Italia ganó 3-2 con un doblete de inmóvil por cierto pero ganó viniendo atrás Pelotti había adelantado a la selección italiana al minuto 24 Nostrovski empató el 57 y luego el 59 Hassani le dio la ventaja a Macedonia Italia rechonó con tanto en el 75 de Chirimóvile y ya en el minuto de descuento del propio atacante de la Lazio que en ese momento le dieron una victoria de 3 por 2 pero ya prácticamente complicaba la situación de Italia rumbo a la clasificación de Rusia 2018 así que bueno estas son las condiciones que hay hasta el momento este lunes se vendieron las últimas 5000 entradas hablábamos de que la semana pasada el estadio Renzo Barbera iba a tener capacidad del 70% de espectadores pero el gobierno italiano a partir del 1 de abril ya tendrá capacidad de 100% de aforo en lugares públicos y en este caso el deporte no está exento pero en el caso de la selección dieron la excepción para que se llenara el estadio y apoyaran a la selección italiana así que Italia recibe a Macedonia el próximo jueves una selección también que en el caso de lo disputado ante Macedonia en Palermo en este caso en Palermo tiene Italia una racha de 6 victorias consecutivas tiene 13 victorias en total en 16 encuentros disputados en Palermo con un empate y una derrota 35 goles a favor y 8 recibidos su último duelo como lo decíamos la semana pasada disputada en Palermo fue en noviembre del 2019 cuando Italia le ganó con un récord de goles de 9-1 a Armenia Italia disputado 117 juegos de clasificación al mundial con 78 victorias 30 empates y 9 derrotas y además 234 goles anotados y 71 recibidos además Italia tiene 59 partidos hasta el momento invicta como local con balance de 48 victorias y 11 empates con 147 goles anotados y 27 recibidos así que todo ya está puesto sobre la mesa para que Italia reciba a Macedonia buscando al menos ganar el encuentro y que le permite enfrentarse a Portugal o a Turquía en condición de visitante para buscar el pase a Qatar 2022 ya estaremos hablando de eso el próximo lunes hasta aquí amigos esta edición de 90 minuto por PMP Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba tonicidadino tv y nuestra página web tonicidadino.com hasta la próxima semana gracias por su compañía así finaliza por esta semana novantésimo minuto nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Citadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano siempre por PMP Sports la primera FM deportiva de Venezuela